¡Hola! ¡Hola a todos! Hoy les traigo un nuevo vídeo al canal. El vídeo de hoy día se trata de los cuidados que tenemos que tener con nuestra máquina panificadora y los tips de limpieza que yo utilizo para mi máquina que ya está súper 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 viejita la tengo hace muchos años y todavía sigue como nueva funcionando perfecto estado hoy día les voy a dar tips cómo es que la limpio cuáles son las citas que yo utilizo tanto los cepillitos como los útiles de aseo que yo utilizo para limpiar mi máquina así que eso vamos a ver el vídeo ojalá les sirvan los tips y si ustedes tienen alguno que yo no lo haga pero que ustedes les resulte me lo pueden escribir acá abajito en los comentarios yo voy a estar feliz 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 porque obviamente estamos haciendo una comunidad para ir ayudándonos mutuamente yo lo ayudo a ustedes con recetas ustedes me pueden ir lidiando a mí con tips acabo de terminar de hacer una receta para mi canal de un quequito así que obviamente aquí está la máquina toda sucia ya el contenedor tampoco lo limpiado así que también vamos a hacer eso y le voy a mostrar cuáles son los utensilios que yo uso para limpiar mi maquinita primero obviamente la típica esponjita de platos ya está siempre lo utilizo utilizo sí utilizo sí ya que este es un dice máxima limpieza con el mínimo esfuerzo es una crema de limón con micropartículas y ayuda para dejar todo muy limpiecito y blanco mi jabón de platos usual que yo ocupo el quix eternamente quix forever y yo lo pongo aquí en este jarrito también utilizo no adentro pero si la parte de afuera después lo van a ver ocupo clorogel limpiador que desinfecta la maquinita completamente este tiene olor a eucaliptus huele bien rico y me encanta porque siento que después de que yo utilizo el clorogel realmente queda mil por ciento limpia y utilizo mis dos cepillines que son mis mejores aliados para la limpieza de la maquinita este para serles sinceras lo compré en la feria que es como en chile es como los mercados lo compré en un mercado me salió 200 pesos 250 pesos este cepillito y éste lo compré en el líder que en otros países estaría haciendo walmart y éste me costó 9 90 porque éste es súper útil porque tiene una magia y éste sirve para limpiar hasta los lugares más pequeños y recónditos de la máquina por eso es que me encanta aprovechen porque el otro día cuando fue ayer antes de ayer estaba en el líder y sigue lo vi está 9 90 vamos a comenzar primero voy a lavar el trasterío que dejé haciendo el pancito que aquí hay unos unos pocos platos hay una taza voy a limpiar esto y seguimos con la máquina el contenedor que es lo más facilito el contenedor en general y para ser súper honesta casi siempre queda bien limpiecito no es mucho lo que hay que limpiar ya al contenedor entonces le vamos a poner la balosa del que ustedes utilicen en sus casas y también le agregó sí un chorrito está como bien manchadita pero eso se debe netamente miren miren como adentro a la adentro quedó super limpia miren quedó impecable muy 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 limpia ahora mi máquina por fuera está como bien manchadita pero eso créanme que ya se debe a los años infinitos de uso que le he dado y y que no la dejó partir de todas formas por la parte de afuera yo también siempre la limpio y la parte de afuera la limpio solamente con sí es un limpiador en crema porque lo limpio con sí porque siento que no es tan agresivo con con la máquina ya como les decía mi máquina de verdad tiene muchos muchos años conmigo acompañándome en todas mis recetas así que por eso igual está viejita que de repente está allá tiene unas manchas que ya por más que por más que les pase y les pase y las pase ya no me van a salir la máquina está impecable otra cosa en general en estas partes citas de la máquina donde van los ganchitos aquí también suele llenarse con a veces con harina o más este sirve perfecto para pasar porque acá es justo si les digo que esta parte es maravillosa pero bueno esos son los productos que yo utilizo para la parte de adentro para el botecito vamos ahora con la parte exterior ahora como es que lo hago primero me preocupo que siempre la parte del enchufe nunca esté tocando algo donde haya algún líquido o agua ya al abrir la máquina se podrán dar cuenta voy a hacerles un acercamiento para que lo puedan ver está sucia muy sucia miren eso muy sucia comenzar con el limpiar por fuera y vamos a utilizar también ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!